behind buenas tardes compañeros bueno como sabéis un entrenamiento nuevo cobertura derivada lo que sabéis y lo que estamos preparando el ultra de las fortalezas y comentaros que hoy es más un vídeo de consejos que en exigencia comenzamos la semana os comento sabéis que siempre y más ahora derivado a lo último para llegar a ese día dos semanitas quedan os comento en extensión empezamos el lunes con descanso descanso activo hicimos una clase de ciclo y formateamos el disco de la semana anterior es que el sábado y domingo como recordaréis fue bastante exigente con esas seis horas por la noche y al día siguiente de 50 minutos y luego por a todos los 14 kilómetros bueno hoy derivado al menú que teníamos programado para la semana vamos a salir con 90 minutos 90 minutos de montaña pura y dura sensaciones buenísimas de lo que se trata es de disfrutar y seguir acumulando vamos a ir hasta el cristo de los buzos por una cobertura nueva que también llegó a la más grande la feridica para que la vaya conociendo hoy como digo más que un entrenamiento van a ser consejos consejos derivados en lo de siempre queda poquito para ese gran día y en curso fijarse la climatología que ya nos está haciendo quiero que seáis consecuentes y penséis en este caso en lo que oa lo que vais a enfrentaros va a ser duro es muy duro por eso mi consejo debido a siempre al camino siempre intentar acoplar en los entrenamientos de aquí al final lo que supuestamente nos podemos encontrar en ruta de qué manera yo lo digo olvidarse de entrenar olvidarse a entrenar en horas tempranas aclimatar el entrenamiento a que haga sol que el cuerpo entre comillas por aquí es cariño baja baja el camino el gato macho baja baja después dices que maraña entera si no sabes para qué te metes bueno no me al final salir siempre con esa condición adversa llamada calor llamada calor porque va a hacer calor escucharme mentalizarse y si no hace calor que ese día que pasa y si ese día os encontré una competición como nos encontramos en taberna que fue acojonante y nato lógicamente firmaba yo las 1500 competiciones venideras os da gracia pero como en un 99% no va a ser así tenéis que estar mentalizados a que vais a sufrir aquí es cuchillo y espada elige y a batallar y desde ahí como siempre os digo en consecuencia y llevar siempre encima agua líquido y papel para que no hayan susto el otro día hablaba con un buen amigo mío y por confiarse ya le metió un parapalo un parapalo de los buenos eh se tuvo que sentar y todo eso no ha pasado todo eh eso no es que sea nuevo pero por eso para evitar hay un tridente hay tres cartas en la baraja llamada del ultrafondo bebida comida y electrolitro sales eh que no se os olvide y lo que os comentaba siempre con entrenamientos exigentes y aclimatados al medio no confiarse y salir a las 6 de la mañana a las 7 porque es que todo es que hace mucho calor y hace mucho calor por eso te lo vas a encontrar porque estoy picado por eso para adelante nosotros vamos a seguir luego cuando estamos de nuevo cuando venga más rollo vale fijaos voy a esperar aquí a la princesa mira vamos para arriba vale ahí viene jeje esta está flipando esta está flipando dice por donde me mete bueno compañeros ya estamos en esta vertiente ya saltamos a la pista que sube a la pista que sube al castillo mira voy a esperar a por ahí viene voy a esperar a a la cerrellita como os digo a lo que os vais a enfrentar va a ser una exigencia extrema tanto en la de 53 kilómetros como la de 111 porque porque siempre os comento lo mismo que a nivel de esfuerzo físico y capacidad de trabajo de cada uno en tiempo y lugar la carne la pone cada uno en el asador y ahí luego el sofrito sale solo que no hay cambios no hay cambios entonces eso ahora tenéis que tenerlo muy en cuenta todo lo derivado de los entrenamientos todo lo que hagáis a partir de ahora muy importante ropa que llevéis que sea la que vayáis a utilizar en el ultra o la competición no probar nada nuevo el último día oye que me han dicho que nada lo que hayáis hecho siempre que no se os olvide porque eso luego se paga saldrán sorpresas pero que sean inesperadas no que sabíais que podían salir y por no haber sido previsor han salido y os vais a joder en materia así que hay que asegurar sobre lo que son los pilares básicos saber a lo que vais a llevar a cabo y lo que os podéis encontrar y a partir de ahí se trabaja de qué manera asegurando comida siempre sale que os voy a decir yo siempre una semana antes meto una carga extra marca aquilea potasio y magnesio unido en una pastilla acervecente un gramo cada día más aparte un complejo vitamínico yo os digo que la carga tiene que ser extensa porque porque se pierden muchos minerales se pierden muchas sales se pierde mucha fuerza entonces en materia este último mes es hacer una carga llámese su pradín llámese formatón llámese lo que tú quieras a mí por elección que no me altera porque ya solo falta que me altere su pradín por la mañana para desayunar y luego aparte mis sales que eso eso va aparte eso es un añadido extra de vida y comida en curso para qué para que lo principal nos falte que gasolina seguimos dirección tú te lo puso ahí os cuento y y y y y y y y Bueno, ultraportachines, y vosotros diréis, ¿dónde vamos a parar? Yo os lo digo, vamos a parar a un sitio emblemático, un sitio necesario, a un sitio que siempre, en mis momentos más complicados, lo hicimos. Aquí está. Voy a empezar este techo, y desaparecen todos los problemas, siempre, esta cumbre sagrada. Para rezar por vosotros, las portachines y pesad, salganos de los móviles. Para todos aquellos que la iniciáis, que es por primera vez, para aquellos que en su curso ya la han llevado a cabo, más mal, para el resto que voy a decir, eso es lo que voy a hacer. Nosotros vamos a terminar, ¿vale? Vamos a volver a casa, pero quería eso, dejar una serie de preguntas, y llevar a esta sagrada cumbre, con todo lo que supuestamente es nublado, y se puede encontrar colores, en el aire, en el aire, en el aire, en el aire. ¿Los estaciones? Mañana más y mejor. En el aire, en el aire. Poquito a poco, vamos a ver ganando, como os he dicho, sobre el sorprendo. Poquito a poco, ¿eh? Seis entrenos esta semana. Igualmente. ¡Chain! Bueno, estamos en Semana Santa, y el recorrido lo requiere. A su paso, no podemos pasarnos por alto otra de esas maravillosas cruces, ¿eh? Como es la cruz amarilla. ¿Veis? Puta buenísima temperatura. Esa va, ¿eh? Si no toco... Si no toco... El hierro... No soy persona, ¿eh? Bueno, ahora sí, ¿eh? Como os digo, Semana Santa, en concreto, Padre Santo. ¿Qué es lo mejor? Ali. Cariño. Le digo, no suba, no va a subir. Le digo, no suba, no suba. No suba. No suba, no suba. No suba. No suba. No suba. No suba. Como os comentaba, Santa Chile. Semana Santa, camino santo... A casa. A recuperar. Y mañana más. Y mejor. Esto lo tiene presto. Que lo sepáis. Que lo sepáis, ¿eh? Sigue para abajo, sigue hacia abajo, eh. Me encanta grabarle que pase y me diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sigue. Todas estas rutas, todas estas rutas que ya hemos acabado, no puedo olvidarme de gente muy importante, eh. Andrés, ya lo sabe mi hermano, no hemos quedado para criar. Flon, esto no es serio, eh. Ya lo hablamos en su momento, con Flori y la cerillica. No la podemos enseñar, pero si no se acostumbra el puente, venden los pelos para adentro y ya se está viendo Andrés. Hostia, qué bueno. Cocín, mi hermano, aquí me paro. Cuando se nombra el escocín, hay que parar, sigue. Hay que parar para nombrar al galmago. Hermano, te quiero, tú lo sabes, eh. Aquí en la vida, como siempre, disfrutando a mi brigada que la llevo conmigo. Joder, aunque es poquito lo que podemos coincidir, pero estamos siempre en contacto, eh. Y sabiendo que, como podemos, cuando podemos, entrenamos en su justa medida, ¿vale? Para que las competiciones lo salgan como lo esperaba. Y sin más, a mi manu calero, a Lorena, la nutricionista, más importante en todo esto, eh. La gasolina, como te decía, oficial, Nico Blanco, otro pilar fundamental en este gran proyecto. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Despierre al canal! Le dedí a Señor Sabняя, el Tankista, más importante en este gran proyecto. ¡Suscríbete!